Andrés, ¡ay! el chino, el presunto feminicida serial de 72 años detenido en Natizapán, Estado de México, fue trasladado al penal Tenango del Valle, Reos de Barrientos, en donde se había llevado en un inicio e intentaron asesinarlo. Pero, había al parecer sufrido un atentado, creo que le querían privar de la vida dentro de este centro penitenciario. Como no se tenían las medidas de seguridad necesarias, se solicitó que fuera trasladado a otro centro preventivo. Muchos reos se enteraron y quisieron atentar contra la vida de este sujeto que tuvo que ser trasladado a otro lugar. Oye, que en México no hay celdas aisladas para tener a individuos como este, aislados, para que los otros no se conviertan en más criminales de lo que algunos ya deben ser. Pero para que no haya ese tipo de cosas, no los pueden poner en un área especial, encerraditos, para que nadie los vaya a agredir. Es muy difícil en los penales protegerlos. Están rodeados de enemigos, Dora. Por todos lados. No sé si todavía exista la división, pero estaba el área de clasificación y observación que era previo a todos los dormitorios. Y ahorita con la sobrepoblación que existe en estos reclusorios es prácticamente imposible. Y si no son los mismos internos que han modificado en mucho su código de honor, vamos a llamarle así, que anteriormente eran los parricidas y los violadores los que tenían el señalamiento por parte de la población para ser castigados. No sé si este tipo de homicidios seriales en contra de las mujeres que se ha desatado forme ya parte de este, pero es imposible protegerlos. Insisto, por un lado la sobrepoblación y por otro lado, pues hay que recordar que no están manejadas tanto por el área administrativa. Son las mismas bandas y los grupos los que imponen su ley. Y ahí pues también están posiblemente involucrados los custodios. No, no. Ya no se puede tener ni áreas de castigo, ni áreas de protección, y mucho menos creo que de observación y clasificación. Hay donde puedan asignarse y duermen hasta de pie o pagan por derecho de piso. En fin, ahí están los reportajes que nos dicen el estado actual de estos centros de reclusión. Ayer en la cantina me dijo un amigo, ¿te fijaste qué tienen en común estas mujeres? Que tú, proletarios, clase proletaria, por eso a nadie le interesó nunca investigar su desaparición. Todas, si hay una causa que las define, es que todas tenían carencias económicas y trabajos emergentes. Por eso a nadie nunca le interesó saber dónde habían quedado. De las autoridades me refiero. Sí, porque ya ves que ha habido mucha gente que va, familiares que tienen mujeres desaparecidas, levantaron desde hace años las respectivas denuncias y fueron a ver si de casualidad ya aparecían. ¡Qué horror! Si vives, pues, en escasez económica, ¿cómo continúas una investigación, una denuncia? Tu prioridad es el hijo que se quedó ahí, pagar la renta, salir adelante. Claro, además, no te correspondería, o sea, a ti como familia lo haces porque te preocupa, porque estás angustiado, porque estás desesperado por tu familiar, pero eso tendría que ser obligación de la autoridad. Ese es el problema, la autoridad reacciona de inmediato cuando hay una indicación de arriba. Así funciona la autoridad. Sí. Pero opta por no hacerlo ante la oleada de crímenes que le llegan todos los días. Pero aquí, las familiares que han tenido éxito buscando a su ser querido, tienen otra posición económica. Y desde ahí parten en poder concentrarse en una búsqueda. Gracias. Gracias. Gracias.